Buongiorno, desde La Vela, Italia Bueno, llegamos ayer y digo, voy a empezar a grabar vlog para contarles un poquito a mis geeks que hago aquí Ya estoy empezando a pillarle el truco otra vez a volver a grabar vlogs de viaje Os digo, ahora mismo estoy saliendo del hotel, que estoy en el NH Hotel y voy hacia la zona céntrica de Milán Que está por ahí Jorge de Tu Tecnomundo, que están haciendo turisteo Y yo me he despertado un poco tarde porque ayer la verdad que fue una noche increíble Estuvimos en un sitio en el que pusieron un espectáculo de fuegos, o sea, de cuerdas de estas, de bailarines Que estaban haciendo como una especie de exhibición La verdad que estuvo bastante guay El sitio no lo recomiendo para comer Porque sí que es verdad que íbamos con, a lo mejor es que íbamos con las expectativas muy altas Porque estamos en Italia y es en plan de, a ver, aquí mal no se va a comer Pero bueno, que no me quejo, que estuvo espectacular la noche Y luego estemos de copeteo Y guay porque está todo muy cerquita de este hotel Y bueno, por lo que me han dicho, Milán es bastante pequeño Lo podéis ver en un día Lo más importante lo voy a ver ahora Y también lo guay que tiene Yo porque he venido a trabajar voy a estar solo dos noches Pero lo guay que tiene es que también puedes pillar un tren para irte a Venecia Que en Venecia ya he estado Pero que bueno, que es que está guay porque puedes hacer como un tour por Italia Y está bastante bien Y estoy aquí en Milán Porque es la presentación de varios nuevos dispositivos de Huawei Entre ellos este reloj Que bueno, que me queda grande porque no me he quitado el eslabón Soy un desastre Y bueno, he venido a probarlo A grabaros un poquito las primeras impresiones de lo que vea Sí que es verdad Tengo que decir que este color Hay varios colores Y tengo que decir que este no es mi favorito Realmente lo veo O sea, es el de cerámica Que es como la edición de lujo Pero hay otros Por ejemplo, el que lleva Carlos Santangracia Súper bonito El gris de acero creo que es Pero bueno, yo luego os mostraré todos los que hay Y os contaré cómo va De momento me quedo por aquí Ya he llegado a la plaza de la escala Si no me equivoco Y por ahí tenéis el palacio Palacio marino Palacio Ole, aquí en Milán Fue construido en 1541 La verdad que es muy bonito Sabéis lo que siempre me gusta de Italia en general De la mayoría de... Bueno, he estado en Florencia, en Roma, en Venecia Pero lo que me gusta es como que en cualquier sitio O sea, giras una esquina Es un sitio increíble Y que te puedes encontrar cualquier monumento Cualquier escultura De grandes artistas Como Leonardo Como Michelangelo Y la... Fijaos Fijaos esa entrada Fijaos esa entrada Es que es precioso Y eso que en Milán Me habían dicho que tampoco era Que no era tan bonito Como el resto de ciudades Pero de momento lo que estoy viendo Me gusta Y se puede ir andando Prácticamente a todo Porque como os decía Es bastante pequeño Y esta zona está a 10 minutos del NH donde estoy Bueno, si no me equivoco Esta es la galería de Vittorio Emanuel II Y no había estado aquí en mi vida Y os tengo que decir que es increíble Y aquí tenéis el Duomo di Milano No sé hablar italiano, familia Pero vamos Una catedral gótica Que es lo más emblemático Que tiene la ciudad de Milán Lo más así turístico Por eso la plaza está a tope de gente No veo nada en la pantalla Tengo que decir que con mucho sol No veo nada No sé si se está grabando bien Pero bueno, os intentaré mostrar un poquito más Pero rápidamente Porque me tengo que ir ya para el brunch Intentaré volver Mañana si puedo Un ratito antes de irme Bueno, y poder entrar A ver si podría Si pudiera entrar Increíble Voy a estar todo el viaje diciendo Increíble Pero bueno, es que es así Me gusta Me está gustando más de lo que pensaba No me imaginaba que me fuera a gustar tanto Milán Me gusta Y como ya siendo habitual Voy a hacer un room tour De la habitación en donde me estoy alojando aquí en Milán Es un NH Hotel Y realmente es una cadena que está por todo el mundo Y bueno, he dormido No me ha pasado el servicio de habitaciones todavía Pero bueno, que veáis todo Así queda más real Y os puedo asegurar que he dormido increíblemente bien Después de los mojitos que me tomé y todo Pero se duerme muy bien en esta cama Da a estas vistas Obviamente aquí, en este caso, estamos en Milán No tengo el Empire State Pero oye, no está nada mal Por aquí tenemos esta decoración A mí me gusta mucho este hotel Creo que está muy bien La habitación es bastante grande Para mí sola O por lo menos si me vienes a hacer negocios y todo Está bien porque tienes la mesa Para poder situarte mejor que la de Nueva York Espejito por aquí Televisión por aquí Aquí veis la cama Mesitas de noche Ahí tenéis un pequeño sofá La maleta Aquí sí que tenemos armarios Que son estos de aquí Tengo por aquí la ropa metida Son dos días nada más O sea, queda un poco Muy elevar Y el baño Estoy grabando con la selfie Que el otro día también me estabais preguntando Que si cuando grababa Yo grababa con la selfie Con la tercera También grabo en 4K Así que estoy utilizando todo el rato El iPhone Ya os contaré también un poquito Bueno, el baño La ducha Bañera Muy empañado Me ha gustado mucho Me he dormido y no he podido bajar al desayuno Ya os contaré mañana cómo es el desayuno Y nada Me voy a seguir turisteando Y a terminar Tengo que quitarle eslabones al reloj Porque me queda algo grande Soy un desastre No lo he hecho antes Y os sigo contando A ver qué hay Mira, te hemos venido a hacer un brunch a este hotel Que se llama Nau N-Hau Pero Nau Súper chulo Porque fijaos qué cuadros tiene Por ahí No sea borde, por favor Estoy blogueando Desinfluences Muy bien, Mateo Es un blog Gran youtuber He hecho un blog boom O sea, abajo hay máquinas recreativas Ya estamos entrando al evento Para conocer lo nuevo de Huawei Con musiquita Luego tenemos aquí zona de copitas Que siempre va bien Y nada Yo por aquí tengo el reloj Que a ver si consigo Que consigo Para poder quitarme los eslabones En breve Se lía familia Acabando ya el evento Y esperando que habrán aquí atrás Para conarnos A ver lo último Bueno, qué locura Todo el mundo intentando probar los dispositivos El flexible, el plegable Está bastante complicado de poder probar Pero bueno, básicamente ya pudimos ver Bueno, yo ya pude ver las anteriores versiones Y este es el Huawei Mate XS2 Que es más resistente El tema del pliegue Lo han mejorado para que sea todavía más duradero Y bueno, como veis Está todo el mundo Todo el fondo A tope probándolo En cuanto al watch Pues ya lo tengo yo aquí Así que lo voy a utilizar Y aparte de estos productos También han presentado Varios dispositivos más Como una especie de monitor Para monitorizar otro tipo de actividades Como el ciclismo También han presentado Otro reloj inteligente El Fit 2 Que es un reloj Que está muy bien Sobre todo por precio Porque recordad Que esta es la versión Pro Y de hecho Creo que está en 499 euros Y 699 la versión De tamaño mayor Entre momento y momento Voy a comer Es que Vamos por Digi Oye, mira como trabajas tú Aquí escribiendo el artículo Yo echaba de menos esto Mateo Yo echaba de menos Volver a veros Y aparte pues eso Disfrutando de la tecnología Me quedo con ganas De probar mejores flexibles Soy molto felice ahora Helado de Raffaello Raffaello para los que no sepáis Son mis bombones favoritos De Ferrero Roche Y de nuez Increíble Realmente se me ha costado 3 euros Dos bolas de helado Y helado italiano Que está increíble De verdad muy bien Muy bien Me está gustando Me he enamorado De Milán Y de este helado Bueno nos vamos a la zona De los canales Mira Jorge viene por aquí Después de ¿Has grabado el vídeo ya? Jorge Sí Publicado Publicado y todo Él es un profesional Seguro No como yo Pues os diré ¿Cuántos suscriptores tienes ya? No lo sé ¿Dónde? En YouTube En tu Ternomundo 2,7 millones 2,7 millones Familia Muy bien Enhorabuena Jorge Eres un crack Se lo merece Porque la verdad que es un crack Las cosas como son El rey de Android Bueno y también de Apple Que también haces cositas de iOS Sí De iPhone Analizas de iPhone también Sí, claro Se me dice que le meto un poquito de caña Yo considero que simplemente no soy fan Pues yo creo que eres de las personas más objetivas Que conozco De verdad te lo digo A eso aspiro A eso aspiro Porque me gusta todo Y le valoro las cosas buenas Pero cuando hago Dices Oye pues esto No lo asumes porque eres fan Y me pasa con todo La verdad Yo por ejemplo Yo sí que soy un poco fan de Apple Sí No, la verdad No Sí, sí lo ves ya Vale Bueno vamos a sentarnos en algún sitio Y tomar una cervecita Que no lo hemos ganado Me he comido el mejor helado Y ahora a tomar la mejor cerveza de Italia Yo antes de irme de Milán Tenía que venir aquí Porque sabía que Una de las Apple Store Más bonitas que hay en el mundo Estaba aquí Y efectivamente Fijaos qué chula Qué chula la entrada Me encanta Está muy cerca del Del Duomo De la galería Mirad qué bonito Por favor Qué cosa más bonita Voy a entrar Porque la entrada está por aquí también O sea Tiene una entrada ahí arriba Y tiene otra entrada aquí abajo Quiero investigar un poquito A ver cómo es Por dentro Si estáis por aquí Sobre todo por la parte de exterior Están muy bien Y es bonita Es curiosa Creo que es de Sí, eh De mi top 5 De Apple Store Porque todo el mundo De bonita Sobre todo por la parte de fuera Básicamente También me encanta Porque se nota Quien es la única fan de Apple Cuando hago viajes así Obviamente con marcas de Android Pocos fanáticos como yo Que se quieran acercar A ver la Apple Store De Milán No me arrepiento A mí me encanta la tecnología Y obviamente Si tengo la oportunidad De poder acercarme Y ver cómo es Pues algo que me gusta Pues lo voy a hacer Y nada Seguimos Que ahora nos vamos Voy al hotel Vuelvo al hotel Y me arreglo Que hoy hay fiesta Y ya despedida De Milán Y de este pedazo de evento Hoy qué bien Qué alegría Volver a disfrutar De viajes Con más compañeros O sea Increíble De verdad Jorge De Tu Tecnomundo Es un crack Y he conocido varios Que no conocía Varios youtubers Que no había conocido Y volver a intercambiar opiniones Hablar charlitas Guay guay Me encanta Me encanta Que otra vez Vuelva todo un poco A la normalidad Entre comillas Y nada Espero poder seguir Trayendo contenido De este tipo Creo que ya no voy a grabar más Porque ya lo que queda Es solo parte Y eso Os hablaré un poquito más De lo presentado Por Huawei Y demás cositas tecnológicas Que se vienen Y nada Espero que os vayan gustando Estos vlogs Supongo que será también 48 horas en final Porque ha sido así Y se vendrán más viajes Y más cositas Chao Si le dais un like Si compartís Si me ayudáis A crecer un poquito más Pues seguro que puedo hacer Todavía vídeos mejores Chao